Escribió una historia muy controvertida titulada El jorobado sobre una sociedad del futuro en la que la homosexualidad es el comportamiento normal y la heterosexualidad es considerada una perversión. Una historia que habían rechazado en Esquire por ser demasiado controvertida. Y nosotros la publicamos con una poderosa ilustración de Leroy Neiman. Y fue malentendida en algunos sectores. Alguna gente pensó que era homofóbica. Desde nuestro punto de vista, el mensaje de la historia era que si es inapropiado perseguir a un heterosexual en una sociedad homosexual, es igualmente inapropiado perseguir a un homosexual en nuestra sociedad. Y aquello ocurrió en torno a 1955, cuando algo así era impensable.